Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y vamos a continuar con la serie de Shandalar, que ya sabéis que me lo estoy pasando genial y estoy haciendo lo que más me divierto ahora mismo en Magic, que es jugar a Shandalar y además también jugar mucho Historic en Magic Arena. Vamos a comenzar cargando la partida que ya teníamos empezada y os voy a comentar un poco mi plan. Yo tengo más o menos la idea del mazo, lo he estado pensando bastante y creo que sí, que una mono negra con... nos falta el cuarto espectro hipnótico, nos faltan un par de vampiros de Senjir, vamos a pasar del Junnefrid, vamos a pasar de las momias ciclópeas, pero los Erg Riders sí que me gustan, son muy agresivos, incluso me gustan más que los Caballeros Negros para este mazo. Vamos a quitar los Terror y los vamos a cambiar por Paralizar, creo que son más eficientes, y para intentar fastidiar las tierras al oponente vamos a llevar Strip Mines y no vamos a llevar factorías de Mirra, ¿vale? O sea, es decir, un poco... no podemos permitirnos llevar factorías de Mirra y Strip Mines y librería de ajandría y todo eso, así que haremos unos pequeños cambios en el mazo próximamente. Además, ya digo, eso es un poquito el plan, fuera los Terror, el cuarto Sinkhole, los cuatro Paralizar, el Anjol y el Strip Mines este se va a ir fuera también... Bueno, como no podemos meter ninguna carta que... fijaos que no tenemos 39 cartas, nos falta una carta en el mazo, podríamos meter un pantano más, pero es que llevamos demasiadas tierras. Bueno, venga, vamos a meter y así por lo menos llevamos las 40 cartas. Vamos a ver si podemos comprar alguna cosa por aquí, nada. Y vamos a comenzar esta misión que nos encomiendan en este pueblo que es matar al Goblin Lord, que nos va a dar cartas negras este señor de aquí. Venga, vamos a aceptar porque así conseguimos nuestro cuarto espectro hipnótico. Veamos unos poquitos vídeos que estamos... Ahí estaba, ahí estaba el Goblin Lord, no sé si lo habéis visto. Vamos a hablar siempre con el Anciano porque a veces el Anciano te da pistas sobre mazmorras. Voy a comprar un poquito de comida, a ver si sigue ahí, mira, ahí está. Pues vamos a por él, vamos a enfrentarnos a él y le vamos a pegar una paliza, por supuesto. Tenemos tierras, ¿vale? Lo que pasa es que el oponente no tiene tierras y por eso nos preguntan que si queremos hacer mulligan. Yo creo que en nuestra mano tenemos maná, tenemos Black Lotus, dos espectros hipnóticos, un Terror... Nosotros nos la vamos a quedar. Pantano, Black Lotus, tenemos que jugar con la Mirra al Factory el primer turno, no me he dado cuenta. Sacamos tres manas negros. Jugamos espectro hipnótico, un espectro hipnótico el primer turno, salvo que él tenga un Relámpago, le va a ganar la partida. Vale, este pantano que acabamos de robar es un milagro. Nos permite destruirle su tierra. Y empezar a pegar con el espectro hipnótico y quitarle cartas de la mano. Por cierto, tenía una inmolación, con la inmolación nos podría haber matado el espectro hipnótico, pero prefirió jugar criatura. Sabéis que la inteligencia artificial de este juego no es que sea demasiado alta. Vale, con dos espectros hipnóticos en mesa... Ahora le quitamos un Shatter. Está guay porque el Shatter destruye artefactos y la Mirra al Factory se convierte en artefacto al convertirse en criatura. Voy a convertir la Factoria de Mirra y vamos a pegar con ella. Si bloquea con los dos, podemos tirar un Terror sobre una de sus criaturas. Ni siquiera bloquea con los dos. Vale, le quitamos dos montañas de la mano, pasamos turno. Ataca con las dos, no vamos a hacer nada. Nos guardamos el Terror por si hiciese falta para algo. Pero para eso ni nos preocupamos por ello. Vamos a convertir la Factoria de Mirra y vamos a pegar. Salvo sorpresa, aquí se acabó la partida. Vale. ¡Oh, la Street Mine la queremos! Mira, esta pista, la Tower of Women, esta no la queremos entrar en esta mazmorra porque... La única carta que hay es la tumba ciclópea que no es precisamente muy buena. Así que nos quedamos las cartas. Y volvemos a... Nos obliga a enfrentarnos a ella, no podemos evitarlo pagando dinero. Vale, pues... ¡Uf! Vaya manoplón, ¿no? Bueno, vaya manoplón entre comillas. Porque el problema de esta mano... Es que no podemos jugar ninguna carta. No voy a jugar la Mumia Ciclópea gastando un Black Lotus, ¿no? Yo creo que es excesivo. Es excesivo, sí. Vamos a guardar ese Black Lotus por si robamos el Vampiro de Sanger. Es decir, que solo tenemos uno, hace falta alguno más. A ver, ¿sale con creatura? No, vale, menos mal. Vamos a eso sí, a... A romper esa tierra. Y a jugar la Mumia Ciclópea a través del Sol Ring. Calgamos una vida. Porque el maná que te sobra se produce quemadura de maná y te hace un daño. Era inevitable. Uh, Sin Hall. Voy a jugar el Pantano y Sin Hall. Vale, no tiene ya ni tierras ni nada. Así que esta partida está bastante ganada. Eh, se me va a pasar la prioridad del ataque. Sí le he dado, clarísimamente. Vaya, fallo. Vaya, fail. Con el Sol Ring podemos activar la factoría de Mirra. Y con ese maná incoloro... ...y un maná negro más, jugamos los Earth Riders. Y atacamos con todo. Venga, este turno sí que atacamos. No como antes, que se nos pasara la prioridad sin atacar. Qué rabia. Bueno, son fails que a veces en este juego... ...el problema es que como cliques donde no tienes que clicar... ...la arriba, porque el juego hace la... ...activa la habilidad, sea como sea. O juega el hechizo, o lo que sea, no te da mucha opción. ¿Veis? Antes también hice lo mismo. Le decía... ...ha hecho, y por eso me tira para allá. Venga, va. Voy a sacar sin tierras. ¿Veis? Pues este es un poco mi plan. Mi plan es, en muchas ocasiones... ...echar un par de strip mines, es decir, un par de canteras. Romperle sus tierras. Echarle un sinkhole. Ritual a mi espectro hipnótico. Y bueno, digamos como que... ...ganar la partida. ¡Qué pesados son los bichos estos! Nos gastamos una fortuna de oro. Vale, queremos el cuarto espectro hipnótico. Luego queremos también... Ahí está. Ah, es que nos quiere mostrar mazos de... ...de muñecos que hay por ahí, de monstruos que hay por el mundo. Pero no nos interesan. Lo vamos a meter, el espectro hipnótico en el mazo. Y vamos a quitar este... ...Anjolisten, que no me convence absolutamente nada. Vale, por cierto, en esta aldea pagan 20 por la... ...o sea, piden 20 por la comida. O sea, que es una aldea que paga bastante por las cartas. Así que voy a aprovechar para vender alguna carta que no quiero. 1.055 por esto. Vale, genial, gracias. Nos va a mandar 1.000 de oro por una carta que nos... Ah, y la strip mine. Vamos a meterla. Y voy a quitar un pantano. Llevamos entonces 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18... Uf, muchas... De hecho llevamos demasiadas tierras. Pero no tengo nada con que sustituirlas. Así que de momento nos vamos a quedar con esto. Por cierto, están atacando el crack hall, ¿vale? Aquí lo pone. La encantadora, la encantres, está atacando el crack hall. Está un poquito lejos. Así que voy a gastar un amuleto blanco en llegar instantáneamente hasta allí. Salimos. Este hechizo, el hechizo del amuleto blanco es lo que hace. Ahí está, la encantres. Vamos a entrar en la ciudad antes. Por si puedo... No nos ha dado tiempo a entrar en la ciudad antes. Por si podíamos comprar... No sé qué ha puesto ahí porque está bogeado. Vale, nosotros nos jugamos una momia ciclopea que no nos importa. Y él se juega un aspecto de lo que tampoco nos importa. Empieza con unos Timberwolves en mesa. 1-1 agrupar. Y aquí la mala noticia, si os fijáis, es que no tenemos una buena salida. Voy a... ¿De qué salimos? Venga, voy a salir de factoría de mirra por si nos dice por atacar el siguiente turno. Ojo que él tiene 18 vidas. Y nosotros solo 11 ahora mismo, después del ataque de los lobos. Y ahora me unas aspis de nafs. A ver, vamos a abusar... Vamos a abusar del truco de la mafadería de mirra. O sea, el juego no es consciente... A ver, lo peor que puede ocurrir es que nos tire un crecimiento gigante y nos mate la factoría de mirra, ¿vale? Pero vamos a abusar de que el juego no sabe... Si no ve la criatura en juego, no sabe que la factoría de mirra se puede convertir en criatura. O sea, digamos que la factoría... O sea, la inteligencia artificial del juego únicamente se preocupa cuando veis crecimiento gigante. Perdemos la factoría de mirra, pero nos ahorramos un montón de daños. Así que, bueno... ¿Qué ha pasado? Le ha tirado el crecimiento gigante a la factoría de mirra. Bueno, pues el juego ha sido muy majete y nos ha querido regalar la partida, lo cual se lo tenemos que agradecer. No quiero jugar el Juno Nefrit. ¿Veis? Es que te hipoteca demasiado el Juno Nefrit este. Voy a gastar un paralizar sobre las aspis de nafs. Vamos a convertir a factoría de mirra en un 2-2 y vamos a empezar a atacar. La speed de nafs te deja una especie de veneno y tienes que pagar si te hace daño. ¿Vale? Ponle todos los encantamientos que quieras a tu criatura que no se endereza. Mira la librería. ¿Veis? La librería la vamos a quitar porque este mazo tal como está diseñado ahora mismo, gasta demasiados hechizos muy pronto y no puede abusar de la librería. Es un mazo distinto. La librería es para mazos de control realmente. Así que ese es mi plan con lo de la librería. Vamos a quitar, de hecho. Vamos a meter strip mine, sinkhole y vamos a hacer un mazo pet a tierras. Sin embargo, creo que este es un buen momento para meter un vampiro de Sanji en el juego y empezar a ganar la partida. Siguiente turno sí. Podemos hacer sinkhole a uno de sus bosques para que no pueda enderezar el aspis de nafs. De hecho, tenemos dos sinkholes ahora. Pero no podemos jugar los dos porque no tenemos mana suficiente para ello. Lo que sí que voy a hacer es, con la librería y un mana negro, la vamos a tirar un terror a la swan jagar este y un sinkhole a un bosque para que no pueda enderezar el aspis de nafs nunca y atacamos únicamente con el vampiro de Sanji, ya que no nos da para activar la partida de mirra. Un 4-4 vuela en este juego, es increíblemente poderoso, mola muchísimo. Por eso el ángel de ser a 4-4 no se agirra a atacar. Es bestial. No, espérate, voy a esperarme. Entra en juego el mox, con el mox activamos la fratilla de mirra. Con este mana rojo que está aquí. A veces se queda ahí, no sé muy bien el criterio. Y le petamos el bosque. Y atacamos con los dos. Y estamos a un ataque de ganar la partida. No queríamos ni este enfrentamiento, pero bueno, nos han obligado. Joder, gana dos vidas. Bueno, no es muy problemático, la verdad. El Black Lotus ahora. Vamos a activar la factoría de mirra. Con la librería, que da mana incoloro. Atacamos. Pegamos de 6 exactamente. A la game over. ¡Wow! 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 Uf, Mind Twist, Sigoury Tower y Libra de Fax Andría. No nos interesa ninguna de estas cartas para nuestro mazo. Obviamente nos quedamos las cartas. Y hemos entrado en Crack Hall, que lo hemos salvado. Sí, correcto. Vale. ¿Qué Sorceries, qué conjuros queremos para nuestro mazo? Porque si os dais cuenta, nos permiten cambiar a mulitos blancos por conjuros. El único conjuro que llevamos es el Sink Hall y queremos el cuarto. Perfecto. Perfecto. A ver si hubiese por aquí algo que queramos comprar, ¿no? Venga, vamos a comprar un Sink Hall. El cuarto Sink Hall. ¡Oh! Por un solo amuleto. Genial. Y no queremos más conjuros para este mazo. Lo vamos a meter en el mazo. Factores de mirra, como os dije antes, quiero quitarlas. Porque quiero orientar el mazo más a petatierras. Qué mal funciona el buscador este. Sink Hall para dentro. Esto, ¿no? Estaba bajando un pelín la música. No sé si la estaréis oyendo igual de alta que yo. Creo que no. Por cierto, esta aldea paga bastante. Vamos a vender esto. Algunas cartas me las estoy quedando. Por si en un futuro montásemos un buen mazo de control. Pentacolor o algo por el estilo. Por ejemplo, Force Spike para el mazo de control. Disco de mirra, el Ancestral, etc. Si consiguésemos las cuatro Underground Sea, las cuatro tiras dobles azules negras, me plantearía meter el Ancestral también. Vale, tenemos 41 cartas en el mazo. Así que voy a quitar una Cyclopean Mummy, que no me gusta mucho. Y así vamos a seguir jugando. Vale, vamos a empezar una misión porque nos van a dar conjuros cualesquiera. Pero no queremos ningún conjuro. Ya tenemos los conjuros que queremos. Así que vamos a pasar de eso. Vale, ¿dónde estamos? Podríamos intentar derrotar al Castillo Verde. Creo que ya tenemos un mazo competente. ¿Vale? Pero antes de eso, voy a mirar si tuviésemos por aquí cerca alguna mazmorra, pero no. Nos dan información de estas mazmorras, pero no nos dicen nada de dónde están. Bueno, podemos ir aquí en Info y te dice lo que hay en cada una de las ciudades. Queremos, por ejemplo, criaturas. Nos faltan bastantes criaturas. Podemos venir aquí. Esa ciudad, la de aquí a la izquierda, se llama... Sharmalsbazar. Podemos bajar al Sharmalsbazar a ver si conseguimos alguna de las criaturas que nos falta. Vamos a pagar siempre para no enfrentarnos a esta gente. Para no eternizar el vídeo, los directos, o sea, los vídeos, los directos. Quiero decir, ya me entendéis. A ver, ¿cuál de estos hechizos tiene la habilidad de volar? La Sharmalindriads, creo que lo que tiene es cruzar bosques. El Merfolk del Tridente Perlado, creo que no tiene nada. El Gigante de la Corina, nada. La Mantícure, nada. ¿La Crimson Mantícure puede ser entonces? Lo voy a comprar, voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa. Yo diría la Crimson Mantícure, pero no estoy seguro del todo. Eh, que suena por ahí al abrir el navegador. Yo diría la Crimson Mantícure. A ver. Sí, sí, buena. Vale, perfecto. Había acertado, había acertado, había antes de mirarlo. Correcto, que nos das una pesadilla. Bueno, pues la pesadilla no es buena, pero seguro que vale dinero. Así que, vamos a mirar estos cementerios que siempre dan cosas gratis. ¿Qué carta quieres? Nos va a cobrar amuletos, creo. Amuletos cualesquiera. Entonces, el cuarto espectro neótico lo tenemos. Pues mira, me gustaría dentro del color negro, me gustaría las cuatro Paralisis. Los cuatro Paralizar. Por un solo amuleto me vale. No te deja elegir el amuleto, te los va cogiendo en orden, ¿vale? Vale, ya tenemos las cuatro Paralisis. Oh, que esto nos ha venido de lujo. Instantáneos. Los Terrors no. Interrupciones, ya tenemos cinco de Ritual, de hecho. Vale. En Invocar Criaturas. Quiero más Erg Riders, me gustan. Por un solo amuleto, perfecto. Venga, los cuatro Erg Riders. Esto nos va a venir de lujo. Y querido el vampiro de Senjir. Senjir Vampire. Aquí está. Senjir Vampire. Por dos amuletos cada uno. Bueno, vamos a comprar al menos uno de ellos. Vale, perfecto. ¿Alguna otra carta? A ver, tierras, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, las Underground sí me gustaría, pero cuestan tres amuletos. Y, si acaso, Strip Mines, para destruir tierras, dos amuletos. Vale, creo que tenemos todo lo que queremos. Más o menos, ¿vale? O sea, creo que más o menos. Y luego querría Bad Moon, pero cuestan tres amuletos. Venga, menos vale. A ver, no se encuentra este cementerio, no se ha venido de muerte. Y aquí, bueno, un simulacro, no está mal. Lo vendremos por dinero. A lo mejor era aquí donde las criaturas... Ya no me acuerdo del nombre del... Salmas Bazar, perfecto, sí, es aquí. Vale, no quiero ninguna de esas cartas. Begin a quest. Y nos da cualquier criatura. Queremos ese vampiro de Senjir. Tenemos que derrotar a un vampiro lord. O sea, un señor vampiro. Vale, vamos a meter los Treser Raiders que hemos conseguido. Que nos van a permitir quitar nuestras momias ciclópeas. Que son muy malas. Por fin nos deshacemos. Vamos a vender las cartas buenas, como esto. Las momias ciclópeas, fuera. Las tres, fuera. Vamos a... Meterlos para alizar por encima de los Terror. De hecho, Terror los vamos a quitar completamente. Y vamos a meter el vampiro de Senjir. Y vamos a empezar a sustituir ya la librería de Alejandría. Porque no le vamos a sacar partido nunca. Si tenemos un mazo de 40 cartas. Creo que tenemos bastante maná. Fijaos que llevamos 4 copias de cada. Eso está genial. Wow, sí, lo tenemos ya casi perfecto. A ver, lo que no es perfecto es tener un Mox Rubí. Me gustaría que tener 2 o 3 Moxes negros. O bueno, me gustaría tener 10 Moxes negros en lugar de tierras. Por supuesto. Pero va a ser imposible, ¿no? 4 Street Mine. Pero bueno, como no tenemos los 4 Street Mine todavía. Pues un par de factorías de Mirra. Yo creo que así está bien el mazo. Vale, vamos a dar otra de esos... A ese señor vampiro. A ver si lo encontramos rápidamente. Vamos a venir por aquí a ver si... Mira, eso es una aldea. Esto es... Bueno, para empezar esto es un barco hundido. En el cual queremos entrar siempre. También nos das cartas. Nos va a pedir amuleto si no tenemos. Seguro. Por ejemplo, señor vampiro. Ah, por oro. Tenemos 4.000 de oro. Ojo, que nos vamos a hacer aquí ya el mazo que queramos. Ojo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué queremos? ¿Qué queríamos? Ay, Dios, qué nervios. Que acabo de decir que nos faltaba todavía. Ah, sí, las Street Mine. Voy a empezar con las Street Mine, ¿vale? Street Mine, ¿cuánto oro me pides? 140 de oro. Bueno, venga, vamos a comprar un par de ellas. Perfecto. ¿Y las Underground Sea? ¿Cuánto me pides por Underground Sea? 150, ¿vale? Ponme 4. Es que, aunque solo sea por llevar un par de Ancestral Recall, merece la pena. Vale, y nos quedan todavía casi 3.000 de oro. Vale, bien. Guau, esto es increíble. Vale, vamos a volver al color negro, que es el nuestro. Y como les decía, de invocar. De invocar. De color negro, perdón. Black. De invocar. Nos falta quizás un tercer vampiro de Sanjir. Vamos a llevar únicamente Earth Riders. Espectro Hipnótico. Y 3 vampiros de Sanjir. Yo creo que un tercer vampiro de Sanjir nos puede venir guay. Vale. Este va a ser el mazo en cuanto a las criaturas. Luego, en cuanto a encantamientos, las 4 para alizar ya los tenemos. Si acaso me gustaría comprar Batmoon. Vamos a comprar las Batmoon. No estoy 100% seguro del tema de las Batmoon, pero son muy difíciles de conseguir. En cuanto a Sorcerer ya tenemos los 4 Sinkhole. En cuanto a instant, nada. Interrupción, nada. Vale. Pues tenemos las tierras. Azul-negro. ¿Hay algún hechizo azul que merezca la pena llevar en nuestro mazo... Nuestro mazo ahora Dimir, ¿no? Azul-negro, ¿no? En principio. A ver, las Sionic Blast molan bastante. Un Salmon, Tweedle... No, yo creo que si metemos azul es porque tenemos Ancestral Recall o cosas por el estilo. Yo creo que no hay ninguna carta azul ahora mismo que digamos que justifique meternos en esos jaleos ahora, ¿no? Venga, va. Perfecto. Nos vamos a quedar así, entonces. Y encima nos dan una Copper Tablet ahí. No quiero enfrentarme a ti. Únicamente me quiero enfrentar al Señor Vampiro. Pues esto significa que tenemos el mazo perfecto. Ahí nos ha contado una batallita que no nos interesa. Nos hemos gastado una fortuna. Pero lo tenemos completo. Vale, entonces. Las Street Mine. Una. Dos. Como os decía antes, Tercer Vampiro de Senjir. Vale. Vale. Las Underground Sea. ¿Podríamos meter las cuatro Underground Sea y el Ancestral? No cuesta tanto, ¿no? Es que azul... El problema es que azul solamente tendríamos las cuatro Underground Sea y el Black Lotus para generar azul. No sé si eso es un poco arriesgado. Vamos a quitar las factorias de Mirra, eso sí, como digo. Que ya tenemos cuatro Street Mine. Y únicamente nos basamos en matar con Vampiro de Senjir. Hay que traer el Juno Nefrit este, como decíamos. El mazo está. Ya digo, si acaso podríamos meter un Ancestral. Quitando algo más. Pero bueno, así está el mazo. Este es el mazo perfecto, como decía. 14 Tierras, 15, 16, 17 y 4 Ritual. Tenemos nada más que de sobra. Vale. Vamos a movernos. Vamos primero a... Ah, bueno, ya no necesitamos derrotar a este señor Vampiro porque ya tenemos el mazo completo en cuanto a criaturas. O sea, ahora mismo lo único que querríamos es, si acaso, encontrar mazmorras y conseguir más Black Lotus, Moxes, Ancestral Recall, cosas por el estilo. Así que, como digamos que el mazo ya está hecho, vamos a ir a derrotar al Castillo Verde. Vamos a por él. Ya vamos pagando oro a todo el mundo, simplemente para no tener que perder el tiempo. El oro ya nos sobra, además. Tenemos muchísimo oro, tanto que nos hemos gastado del tirón un montón de oro. Hay que entrar siempre en estos sitios. Aquí es donde realmente, como no nos ha ocurrido en un cementerio, hemos comprado lo que nos faltaba. Vale, Castillo Verde, justo encima, justo al norte. Vamos a por él. A ver si este señor dice algo. Nada. Pues desayadme suerte. Es un buen momento para grabar partida. No, no, no quiero grabar partida, casi me salgo sin querer. Grabamos partida, vamos a entrar al Castillo Verde y vamos a intentar derrotarlo. No voy a jugar cartas de banquillo, ¿vale? Podríamos banquillear... Pero no voy a jugar cartas de banquillo, ¿vale? O sea, es decir, podría, ya que me voy a enfrentar al Castillo Verde y sé que voy a enfrentarme a cartas que llevan verde. Vale. ¿Cuál es la fuerza del Caballero Blanco? Esa es fácil. Es un 2-2 First Strike. Protección contra negro. Esa pregunta era muy fácil. Vale. Llegamos a un punto en el cual ya no podemos pasar por ningún lado. Tenemos que enfrentarnos a un enemigo. Va a ser a este. El Fungus Master. Nos jugamos un Dark Ritual, ¿eh? Menos mal que tenemos 5 y no nos importará demasiado. Sale él. Anda, pero empezamos con unos Timberwolves por haber ganado algo antes, ¿no? Algún enemigo. A ver qué hacemos. Le podríamos... Romper la tierra, el bosque directamente y ya está. Tenemos esa opción. Voy a hacer Mana Solring, que tampoco está mal. Voy a hacer la Street Mine, ¿eh? Llevar a romper la tierra, sin más. Y empezamos a pegar. Le vamos a romper la tierra porque si ahora robamos un Ritual o un Black Lotus, le podemos ya jugar algo igualmente, ¿sabes? O sea, es decir, prefiero fastidiarle a él su primer turno. Vale, en el siguiente turno, si robásemos un Ritual, un Black Lotus, un Mox, a lo mejor podríamos jugar al Vampiro de Senjir o Shingol. Uh, esto es duro, ¿eh? O Shingol más Earth Riders o algo por el estilo. No ha sido el caso. Vamos a atacarlo primero. Y no sé si Earth Riders o Shingol. Isla Bosque. A lo mejor es que tiene un pollo y puede sacar el mana que desee. Como vamos un poco ganando la carrera de vidas, creo que vamos a continuar con la presión con unos Earth Riders este turno. Nos va a matar, nos va a matar el Lobo, pero bueno, no pasa nada. Vale, vale. Efectivamente, nos mata el Lobo y juega un 2-2 que cada vez que hace daño, si sobrevive, le pones un contador más uno al final del turno. Vale, pues tenemos los Vampiros de Senjir, que seguramente sean la victoria automáticamente. Salvo sorpresa, además azul-verde, lo peor que puedo hacerte es un Anshamon, supongo, al Vampiro de Senjir. El azul no tiene removal, el verde tampoco. Vale. Ahí está el Anshamon, ¿eh? Ha hecho eso, ¿y qué ha hecho? Ha buscado tierra, vale. Ha puesto un Wild Growth en la tierra, o sea que es una de esas tierras de mana extra. Esa tierra quizás debería comerse un Sinkhole, pero aquí no puedo perder la presión. No, hemos pagado mana de más. No deja deshacer, o sea, no deja corregir. Cuando veis lo que decía antes... A ver. No deja corregir. Me gustaría poder... No se puede corregir, vale. Así que vamos a perder una vida. Vamos a perder una vida. Porque eso nos ha quedado el mana en el pool. Vale, ojo. Le pega un tiro al Fungusauri, eso es lo que hizo antes, vale. Porque así el Fungusauri al final del turno gana más uno, más uno. Para este paralizar es la caña. Se lo podemos tirar a la ave del paraíso. Estos 6 radios están muertos. Bueno, están muertos, es decir, nos van a hacer dos daños o atacamos y mueren o nos hacen dos daños. Bueno, aquí no hay mucho problema. La cosa está más o menos controlada, así que tranquilos, no os preocupéis. Vamos a atacar únicamente con el Vampiro de Senjir a ver qué hace. A ver si Chum bloquea. Sí, Chum bloquea con el pollo. Ahora él gana más uno, más uno al Vampiro de Senjir a haber matado a una criatura. Y vamos a paralizar esto, que está creciendo desmesuradamente. Es cierto que puede pagar cuatro y enderezarlo. Y pagando dos incoloros, segundo Vampiro de Senjir. Creo que no morimos. Creo que no morimos. Podemos hacer aquí un Chum bloqueo. No ataca, vale, perfecto. Pues nos ha regalado la partida porque... Dudo que tenga algo... Para evitar que le entre nueve volando. Vale, ahí está. Uf, menos mal. Hemos ganado en la primera batalla. Más enemigos. Ah, nos está saliendo fatal este castillo. A ver, ¿cuál de estos hechizos requiere? Dos manos negros y dos incoloros para castearse. Dar ritual no. Pestilencia. Pestilencia puede ser. La peste cuesta cuatro. Howl from Beyond, Mark Dwellers y Drain Life. Uf, yo diría que es la pestilencia. Pero... La pestilencia no sé por qué tengo en mi cabeza que cuesta tres incoloros y uno negro. Pero no, es dos incoloros y dos negros, correcto. Vale, perfecto, menos mal. Estoy haciendo un poquito de trampas, pero... Es que esto, cuando... En los 90 no había internet en casa, entonces no podías hacer esto, salvo que tuvieses una pestilencia a mano, no podías comprobarlo. Otra preguntita. ¿Cuál de estos hechizos tiene fuerza? Dos. El mamut de guerra creo que es tres. Scribesprites es uno, uno. Isla de Fisk Yaconius, no estoy seguro. Los Grizzly Beards, además una de las cartas más famosas, los Osos Pardos. Por dos, un dos, dos. Vale, tenemos catorce vidas. Vamos a coger los daditos, a ver si encontramos al Mago Verde. Aquí hay una recompensa. La recompensa es oro y amuletos. Nada más, no nos dan nada más. Yo creo que el Mago Verde, el jefe, va a estar por aquí. Es que no quiero gastar las vidas extras que hemos obtenido en enfrentarme, en conseguir un poco de oro y unas pocas gemas. Prefiero gastarlas en este enemigo. O sea, quiero minimizar la cantidad de partidas que tengo que jugar. A ver, podemos hacer... Mana, Ritual, Solrin... No nos llega para el Vampiro de Sanger en el primer turno. Así que nada, Ritual y ya está. O sea, Solrin y ya está, perdón. Ha hecho un Channel. O sea, puede pagar X vidas y ganar X de mana en coloros. Vale, nos va a atacar una vez, pero solo una vez. Esa es la buena noticia. ¿Qué hacemos? Podemos hacer Ritual Vampiro de Sanger y le ganamos en tres ataques. Nos vamos a comer nueve de daño, pero luego hay que pagar nueve para enderezarlo, salvo que tenga algo de enderezar, que yo creo que no... A ver, hay cosas, eh, de enderezar. Nos vamos a quemar encima un maná. Así sea. Vale, esperemos que no tenga nada de enderezar. Y que no juegue más cosas ahora a continuación. Vale, a base del paraíso te permitimos jugar todas las que quieras. Le vamos a romper el bosque para que no nos pueda jugar Fuerza de la Naturaleza, que es lo que más me preocupa. Vale. El bosque. No creo que bloquee. Sí, ya empieza a bloquear. Tendrá algún tipo de criterio para decidir si bloquea o no bloquea. Si bloquea y se queda con muy pocas vidas. Le vamos a paralizar, obviamente, los Abre del Paraíso para que no pueda bloquear y para que no pueda sacar maná. Uff. Os juro que esta partida me ha puesto muy nervioso. ¿Veis mi estrategia? De Sink Holes y Strip Mines. Vale, uff. A ver. Empezamos con un vampiro de Sandy en la siguiente partida. ¿Vale? Pues aquí no está el mago verde. No recuerdo el aspecto que tenía el mago verde, la verdad. Pero no creo que esté aquí ni aquí en este pasillo tan pequeño, ¿no? Tan estrecho. Suele estar en un pasillo como principal. O al final, digamos, de toda la dungeon, ¿no? Puede estar por aquí. O por aquí. Yo apostaría más bien por este lado izquierdo. Que aquí en medio. Pero digo que esto es un poco ya de azar total, ¿no? De suerte y eso. A ver, esta partida la vamos a ganar. Porque empezamos con un vampiro de Sengir. O sea, así de sencillo. O sea, es imposible perder esta partida. O sea, ya está. Ya hemos ganado, ¿no? Qué pena no haber tenido un ritual para hacer espectro hipnótico. Eso sí, lo que vamos a hacer ahora es un paralizar sobre los pollos, ¿vale? Así no puede sacar nada de ellos en el siguiente turno y tampoco puede chumbloquearnos el vampiro de Sengir. Y tenemos para Strip Mine. O para Solrin. Ahora veremos. Vale. Creo que lo más inteligente es hacer Strip Mine. Y le rompemos la tierra. Y Solrin. Y atacamos. Atacamos porque la cara de vidas juega más a nuestro favor que al suyo. Vale, más cero, más dos y puedo bloquear criaturas voladoras. Y no atacado con el Foyan Aguar para jugar otro pollo. Vale. Vale. No nos da para hacer dos hechizos, ¿vale? Ese es el problema. O hacemos un paralizar o un espectro hipnótico. Creo que lo suyo es espectro hipnótico. Porque entonces podemos pegar de seis el siguiente turno y ganar la partida. Y esperemos. A ver, con un Yangrowth. Pegaría dos y uno, tres y tres, seis. Vale, yo creo que no nos mata. Vamos a atacar primero. Hace el Chumblock. No me lo esperaba tampoco. Pero vamos a hacer... Ya nos matamos el siguiente turno. Tardamos dos turnos en matarle igualmente. Creo que le voy a paralizar los Grizzly... No. Es que tampoco son tanta amenaza. Vamos a jugar espectro hipnótico. Perdemos una vida. Bajamos a nueve. Y lo que juegue, si juega algo... Nos ponemos el ataque. Vale, este era mi plan, sí. Tenemos dos paralizar. Buf. Le podemos paralizar los Grizzly Beards para que no se enderecen. Atacamos con todo. Y lo más probable es que el siguiente turno ganemos la partida. Le hemos hecho descartar un bosque, por cierto. Más X, más X al oso que no se endereza. Atacamos con todo. Además ha girado el pollo, no puede ni bloquear. Uff. Mira, ahí está el Mago Verde. Buah. Tenemos otro enemigo más en medio antes. No tenemos mana negro. No tenemos mana negro. Esta partida vamos a perder. Qué rabia como perdamos el asalto al Castillo Negro. Se me ha olvidado más romperle el bosque. Con la Street Mine. Esos chiceros pródigos pueden ser duros. Buah, venga ya, no puede ser. A buenas horas ya la Street Mine. Supongo que... Supongo que da un poco igual. O sea, el hechicero pródigo da un poco. Va a significar que perdamos, ¿vale? Pero tendría que haber hecho la Street Mine el turno anterior. Venga, ya no me lo puedo creer. Seguimos sin robar tierras. Nos cartamos un Vampiro Sanger que cuesta 5. Bueno, le hemos roto el bosque y no ha vuelto a jugar mana verde. Así que si conseguimos deshacernos de ese pollo... Ahí está. Mana negro, paralizar, paralizar. Pues... No es muy bueno el paralizar ahora mismo. Pero le voy a paralizar el pollo. Así no puedo enderezarlo. Nos hace un daño, ojo. Se ha dado cuenta de que nos puede hacer daños. Y tiene 4 de mana. Lo que no tiene es ningún color que no sea... Vale, otro paralizar. A ver, tenemos dos opciones. Podemos jugar Earth Riders. Y empezar a atacar. Perdemos una vida. Nos hace otro daño con el hechicero pródigo. O paralizarle también el hechicero pródigo. Voy a jugar a los Earth Riders. Perdemos la vida. Venga, vale. Bajamos a 8. Nos los sube la mano. Si llevamos un... Bueno, tenemos muchos outs, ¿vale? Cualquier generador de mana nos vale para hacer algo. Road of Ruin. Vale, esto es lo que necesitábamos. Yo creo que vamos a jugar dos Earth Riders. Hay que paralizarle este hechicero pródigo. Pero el siguiente turno. Vale. Son tres ataques. Endereza el ave del paraíso. Por tanto, no puede activar el Road of Ruin. Nos sube la mano unos Earth Riders. Vale. Y tenemos muchos Sin Hole. Vamos a atacarlo primero. Y yo creo que con un mana negro... Vaya desastre. Le voy a paralizar el hechicero pródigo. Y con... Es que el problema es que estamos justísimos de vidas. Vale. Paga cuatro para enderezar. Tiene mana para todo. Y nosotros solo tenemos Sin Hole. Ay, ¿por qué? Vale, ha pagado para enderezar el ave del paraíso. Creo que no nos va a llegar. A ver si se lía. Si se lía y no lo hace bien. Vale. Nos hace un daño nada más. ¿Y no se ha arreglado la partida? Creo que sí. Uf. Vale, vale. Menos mal. Venga, va. Pues último intento. Qué partida más tensa. ¿Cuál de estos hechizos tiene resistencia 1? El Bog Imp es un 1-1. Vuela, ¿verdad? Esto es un 3-5. Esto es un 2-4. Esto es un 3-3. Y esto es un 1-3. Así que resistencia 1. El Bog Imp. Correcto. Venga, va. Estamos a punto de derrotar al Mago Verde. Empieza con un Fungusaurio en mesa. ¿No te parece un poquito injusto? Nos jugamos un Moxrojo, ¿eh? Y solo tenemos un Pantano otra vez. Es que el Suffler del Sándal está roto. ¿Ya lo he dicho alguna vez? Venga, empieza con un Fungusaurio y con unas aves del paraíso. Y nosotros con nada, ¿no? Bueno, podemos hacer mana Ritual Hipnótico, que no está mal. O Erg Riders, más Paralizar, que quizás sea incluso mejor salida. Tiene 25 vidas. No, no, un Hipnótico de primer turno. Porque le vamos a ir vaciando la mano. Le vamos a ir pillando hechizos de la mano. Y eso va a ser mejor a medio plazo. Y no ataca, no ataca porque tiene miedo. Esto es una cosa de inteligencia artificial que no es capaz de valorar. Jue, madre mía. Se ha vaciado un poquito de la mano el solo. Se ha descartado esto, ¿no? Es lo que ha salido. Vale. Podemos hacer Street Mine en su bosque. Y paralizar. Es que tiene ya mucho mana con los elfos y con todo esto. Así que lo que voy a hacer es jugar tierra. Y Erg Riders. Y esperarme a que juegue una criatura grande. Y paralizarle la criatura grande. Para poder seguir atacando. Es que también tiene un Handicap el tema este. Lo vamos a gastar, venga va. Tiene un Handicap el tema de sacrificar la Street Mine. Que no tenemos mana. A ver que le pescamos de la mano. Vale, la de ganar vidas. Ha enderezado el Fungusaurio. De acuerdo. Y le pone un Instill Energy a los Elfoid Anowar. Le permite enderezarlos. Y ataca. Nos comemos 3 de daño. No es precisamente lo que necesitábamos. Necesitábamos mana negro. Mana negro para algo, ¿no? Vamos a volver a atacar con los dos de momento. Estamos bajos de vidas. Vuelve a pagar 4 para enderezar el Fungusaurio. Nos vuelve a pegar de 3. Tenemos muchas cartas que nos valen, ¿eh? Como esta. Vale, ya no tiene cartas en mano. Espectro hipnótico. Y a ver, podemos hacer Street Mine a un boss. Es que tiene tantísimo mana que nos da igual. Vamos a quedarnos en la Street Mine. Pero si robamos otra tierra más, poder jugar el Vampiro de Sengir. Vale, paga 4 para enderezar el Fungusaurio. Y lo vamos a chumbloquear, ¿eh? Vale, no ataca. No ataca, no ataca. Bien, bien, bien. Estas son peligrosas. Se hinchan con un mana verde. Y tiene un montón de manas verdes. Y nos quedan solo 6 vidas. Ahí viene el Black Lotus. Y lo malo, que tiene mana... No digo infinito, pero... Pero casi. Y en respuesta está hinchando ya las... Las avispas solo para asustar. Si atacamos con los 3, nos va a bloquear un espectro hipnótico. Tenemos en total de mana bastante. Le podemos romper dos tierras. Es que tenemos que romperle esas tierras. Es que tiene tantísimo mana. Los Serriders nos van a matar ellos solos. Vamos a tener que atacar con los Serriders, yo creo. Sí, vamos a hacer eso. Voy a atacar con todo. El bloqueo era obvio. Le bajamos a 7. Y voy a hacer... Street Mine. No, no quería sacar mana. Joder, ¿habéis visto? No he pinchado en sacar mana. He pinchado en... Es increíble lo de este juego, de verdad. No quería pinchar ahí. No se ha hecho la TC-14. No quería... No se puede. No me deja deshacerlo. Es que no hay Control-Z. No se puede deshacer. Ninguna forma de deshacerlo. Quería pinchar en destruir tierra. Vale, muy bien. Pues si perdemos, vamos a perder por esta tontería. Vale. Saco de aquí tres manas negros. Jugamos al Vampiro de Sengir. Con uno de aquí. Y otro de aquí. Y... Le queríamos romper un bosque y no hemos podido. Para que no pudiese hinchar esto hasta el infinito. Ataca con todo. Vale. Si no bloqueamos a las abejas, nos mata. Así que tenemos que bloquear a las abejas. Que no habría podido hinchar hasta 5. Hasta 4 o 5. Si no, no sé si es porque no se han dejado... Porque no se han dejado romperles la tierra. Increíble. Increíble, pero así es. Tenemos que atacar obligatoriamente con estos. Porque si no, nos hacen dos daños y morimos. Vale. Y ahora. Podemos. Romperle una de las tierras. Y otra. Y le quedan... No podrán enderezar el Fungusaurio. No estoy muy seguro de la jugada. Pero creo que la jugada es espectro hipnótico. Este turno para bloquear. A ver si él no se atreve a atacar. Vale. Paga 4 para enderezar el Fungusaurio. Por tanto, no le queda mana para hinchar a las abejas. Pero sí que les pone el más X, más X al Fungusaurio y ataca con todo. Vale. Creo que no hemos perdido tampoco. ¿Podemos bloquear ahí? ¿Le queda mana A? Sí. Le queda un mana enderezado. Pues nada. Hemos perdido un Mox Rojo, además de que nos han hecho a 13-14. Vamos a volver a entrar. Esto no puede quedar así. La verdad es que habíamos guardado la partida justo antes de entrar, pero me da igual. Ha sido por esa Street Mine que nos ha hecho a 13-14 el juego. No queríamos girarla para mana. Queríamos girarla para destruir una tierra. Y nos ha hecho el lío. Joder, qué pena. Con el trabajo que nos ha costado llegar hasta ahí. A ver si encontrásemos el Mago Verde sin tener que enfrentarnos a nadie. No. Lo que hay es un montón de enemigos antes de poder ver nada. Vamos a continuar. Esto no puede quedar así. Vale. Salimos nosotros. Tenemos Black Lotus. Tenemos mana. Vale. Pues... Bueno. Yo creo que una salida de mana hipnótico... No. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues nos quedamos otra vez en mana. A veces este juego es difícil de manejar. Ha girado el pantano de forma automática. Y yo quería usar los tres manás de él. O sea, hemos perdido una vida que, bueno, no creo que vaya a ser muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene bosque y dos aves del paraíso. Acaba de hacerse una Ancestral Recol. Y le hemos robado un pantano. Bueno, vamos a... No está mal, ¿eh? Creo que le voy a romper la tierra. Con este Sinkhole. Y el siguiente turno hacemos Strip Mine más Earth Riders. Strip Mine más Earth Riders. Podemos hacerle un Sinkhole a esa isla. O jugarlo a los Earth Riders y empezar a tener algo de presencia. De presión. Es que eso es lo que a la Saber del Paraíso... Vamos a hacerle Sinkhole. La Saber del Paraíso y la genera mana. Es que es un fastidio. A ver si robamos un Paralizar. Es que se ha hecho un Ancestral. Es que es muchísima ventaja de cartas. Vale, Muro de Huesos. No es un gran problema, pero es un problema. Porque nos bloquea... Se regenera. Nos bloquea los Earth Riders infinitamente. Al Conte el Céfiro. No está mal. Bueno, al menos tenemos dos Earth Riders para ir atacando. Necesitamos robar un Dark Ritual o algún acelerador de mana importante. No, la cosa va de Earth Riders. Vale, lo malo. Lo malo es que tiene dos criaturas voladoras. No ha querido hinchar esto. No sé por qué. Venga, los dos vampiros se han llegado en mano. Aquí puedo hacer triple block. No lo ha hecho. Vale. Podría haber hecho triple block y hinchar vampiros. Pero yo creo que no sabe muy bien en el ordenador cómo funcionan los vampiros estos. Porque ni está atacando con ellos ni los está usando para bloquear. Vale, Ritual. Bien. Vamos a atacar primero. Puede que tenga Contraspell. No tiene Contraspell. Vale, pues esta parte entonces. Ahora sí que está ganada. Menos mal. Ha sido muy duro el anterior, eh. La Mazmuro anterior, bueno, el castillo anterior. Que hemos conseguido hasta el final. 0-7, pero no vuelas, ¿no? Cuartos, Earth Riders. Vale. Creo que se muere igualmente, ¿no? Ah, no. Aún sobrevivía. No sé por qué el juego decide el dibujo de Earth Riders aleatorio, ¿no? O sea, tienes uno de estos que son de Arabian Nights. Y este, vete a saber de qué edición es. Vamos a dagar con todo. Creo que se muere. Ah, no, tenía un blocador para cada cosa. Así que no se muere. Y le podemos hacer Strip Mine a una isla. O esperarnos al siguiente... Voy a hacer Strip Mine. Vale, ahora ya sí, ¿no? Vale, no sé de qué va nuestro oponente. Pero nos ha jugado Ancestral, Time Wall... Mira, empezamos con un Sol Ring la siguiente partida. Quiero ir por aquí. ¿Cuál de estos hechizos tiene First Strike, el Caballero Blanco? Era fácil. Por aquí. ¿Cuál de estos hechizos requiere tres negros y cuatro incoloros? ¿El Lord of the Pit? Creo que es el Lord of the Pit. Pero no estoy 100% seguro. Lord of the Pit. Señor del Foso. Tres negros, cuatro incoloros. Correcto, estaba en lo cierto. Lord of the Pit. Aquí estamos. Correcto. Vale. Vale, aquí hay una recompensa que la vamos a coger porque es gratis. ¿Cuántos hechizos tiene Arroyar? Sinbad, ¿no? Lord of the Pit. Uy, el Lord of the Pit lo acabamos de buscar. El Lord of the Pit tiene Arroyar, sí. Qué casualidad. Dos veces seguidas la respuesta a Lord of the Pit. Vale, pues como digo, veis, 170 de oro y un par de amuletos. Nada del otro mundo. Vamos a ver. Tenemos un Sol Ring. Creo que si cogemos estos dados, perdemos dicho Sol Ring para comenzar el enfrentamiento. Aún así, a lo mejor vemos este pasillo completo. Voy a jugármela. Creo que hemos perdido el Sol Ring por dos vidas más. Y no está aquí. Aquí hay dos enemigos antes de poder ver esta parte del pasillo. Pero es que aquí también hay dos enemigos antes de poder ver esta parte del pasillo. Y aquí hay otros dos. Es que el problema es eso, que vamos a tener que derrotar a un montón de gente antes de ver nada. Nos jugamos una Street Mine ahora, ¿vale? Vale, ese Paralizar es como un pegatierras ahora mismo. Le hemos roto el Ave del Paraíso. Y ahora con este Sinkhole le vamos a romper el bosque, la montaña, el bosque. Para que no pueda jugar más Aves del Paraíso, el Force de Anahuaro o cosas por el estilo. Vale, segunda montaña. Vale, entonces ahora podemos jugar Espectro Hipnótico. Yo creo que ya con los Espectros Hipnóticos deberíamos ganar la partida. Uno tras otro le vamos vaciando un poco la mano. Vaya hambre. Nos ha matado el Espectro Hipnótico. No me lo esperaba, la verdad. Aquí podemos hacer dos cosas. Pues yo creo que doble Espectro Hipnótico va a ser mejor que Vampiro de Senjir. Vale, juega a bosque. Está siendo dura esta partida. Vale, primera vez que conseguimos atacar con Espectro Hipnótico. Mana Baul, no está mal. Tres manas sin coloros, no se endereza. Vale, no es la mejor carta del mundo. Tierra. A ver qué le quitamos de la mano. El Force de Anahuaro, vale. A esto le hace un daño si no lo endereza. Tiene que pagar cuatro para enderezarlo. Este bicho se hincha. Vamos a romperle one more time al bosque. Estamos obligados a atacar con los Escriders. De hecho, no debería haberlos ni jugado. Vale, tiene una carta en mano. Hincha del dragón. Pero esta partida está ganada. Ahí estamos. Dos cartas en mano, le quitamos una. Que era este que también hacía dos daños. Vale, pues Game Over, ¿no? Vale, vamos a por este ahora. Vale, tenemos mana ritual espectro, mana sin color. El problema es que sale él. Y siempre que sale él con un pollo ya en juego, vale, la cosa va de que otras voladoras. Pero no hay problema. Porque con espectros hipnóticos, digamos como que anulamos un poquito su salida. Vale, otro. Dos. Dos. ¿Creéis que me hará doble block? Lo hizo. Me vale. Me vale porque es un 2x1. No es tan grave. Y le vamos a romper el bosque. Vale. No tiene bosques, pero tiene dos aves del paraíso. O sea que sí que tiene el mana verde si lo desea. La fuerza fantasmal es un problema. A ver, cuesta un mantenimiento de uno azul. Además tenemos que bloquearla. Porque es que pega de cuatro. Bazar de gemas, mana aleatorio cada turno. No ataca. No ataca, eso son buenas noticias para nosotros. Voy a atacar. Bloquea, bien. Espectro hipnótico. Hay que matar esto. Al final lo malo es que hemos perdido nuestros espectros hipnóticos. Y nosotros no tenemos muchas win conditions. A él le queda una carta en mano. Nosotros tampoco tenemos ya mucho más. No. Pero no podemos... Bueno, vamos a hacerle un sínjol a una de las tierras. Hay que deciros a nuestras únicas win conditions así ya son los vampiros de Xenjir que por algún extraño motivo no han querido salir. Vamos a atacar. Bloqueará. Vale, efectivamente. Y vamos a romperle una de las islas. Ojo, estamos en apuros porque tienen un 1-1 vuela. Y nosotros no tenemos nada. Un paralizar. Vamos a paralizar las script sprites que tenga que pagar mana para enderezarlas. Así al menos sabemos que... Ahí está lo que necesitábamos. No. Joder, hemos perdido una vida tonto. Como suele ser habitual. Es por la... ¿Sabéis por qué es? Es por la... La pereza. Y el fastidio del Magic Arena. Que tú haces doble kick, te juega el hechizo automáticamente y te lo juega bien. Vale. Pero en cambio... Es que además de que te lo juega mal en Sandalar... Además de que te lo juega mal... El... ¡Ay, qué maduro de mana! O sea que te fastidia por doble... Doble motivo. Los artefactos tienen mantenimiento de 2. ¿1-5 vuela? Madre mía. No vamos a pasar... No vamos a pagar el mantenimiento. Que algo queda mana. No tendría sentido. Y le vamos a paralizar el muro de aire. A ver qué endereza. Endereza las script sprites para seguir atacando, supongo. ¿Veis? Las paralizas son muy buenas. Por un solo mana, desde el primer turno, ya estás, digamos... Fastidiando la curva de mana... Bueno, fastidiándole a una criatura. Y con los Sinjul y las Strip Mines le impides tener mana suficiente para enderezarla fácilmente. Vale, pues estamos a una ataque de ganar. Tenemos un mazo muy bueno. Vale, perfecto. A ver si encontramos aquí el mago verde. No, no estaba aquí. Estará aquí en este pasillo. Tenemos que dar otra vez a esos otros dos mendrugos que están por aquí. Ah, qué pereza. No creo que esté justo aquí. O sea, que todo apunta a que o está aquí, podría ser, o aquí, o ahí. Madre mía. El problema es que hay muchos enemigos. Vayamos por donde vayamos, hay varios enemigos. Vamos a apostar que esté aquí, porque hay solo un enemigo. Venga, va. Si hubiese solamente un enemigo... Empieza con el Fosjanowar y a veces le paráis. O sea, primer turno ya tiene tres de mana. Pero ¿de qué vais? Es que es un timo esto. Podríamos hacer mana Solrin. Y en el segundo turno podremos hacer dos Earth Riders, que tampoco están mal. Ah, nos falta un mana negro. ¿Qué ha hecho? Más tres, más tres. Estamos fuera. Encima tiene Berset. Va, otra vez estamos fuera. Hemos previo un paralizar ahora. Sabéis que vamos a la ciudad a lamernos las heridas y a concluir aquí el vídeo. Ha sido muy duro. Ha sido una dura y agónica derrota. Bueno, en cualquier caso, creo que el mazo mola, ¿no? Y ya hemos visto un poco de qué va el asunto. Y a lo mejor debemos banquillear, ¿no? O sea, debemos buscar cartas que sean de color negro específicas contra verde. Porque empieza con mucha ventaja todas las partidas. Empieza el oponente con el Fodenowar. Empiezan con Aves del Paraíso, con Fungusaurios, con mil cosas. Y nosotros no. Tenemos que compensar eso un poquito. Así que vamos a buscar cartas negras que tengan protección contra verde o algo por el estilo. Y vamos a abusar de ese tema. Espero que el vídeo os haya gustado. Ha sido duro, ha sido un poco chungo. Pero ha estado bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.